Bienvenidos a tu canal, Sosobrita Music Radio. No me encuentro solo, mira quién me acompaña. Sin censura, el negro que no necesita presentación. Vamos al mambo, Sosobrita. Vamos al mambo. Señores, mucho calor que está haciendo en el Gran Santo Domingo. En toda la parte está haciendo calor. ¿Cómo es? En toda la parte está haciendo calor. Sí, pero aquí está haciendo calor como nunca. Por ejemplo, aquí el aire aquí en la cabina ni lo sentimos, señores. No, los aires no están dando abasto, no están dando abasto. Así que si no ve con uno sudorcito, olvídese que eso es que está haciendo saco de calor. Señores, vamos al mambo. Miren lo que hay. En República Dominicana siempre se ha debatido lo que es un artista internacional. Porque hay gente que está confundido, entiende de que ser internacional es ser como Darianqui. Como fue Michael Jackson, que iban al continente asiático, hacían grandes conciertos. Otros entienden que internacionales simplemente son cuando un artista de un país suena en otro. Y en República Dominicana hay que reconocer de que a través del tiempo del crecimiento del género urbano, ámbitos altistas que han tenido repercusión fuera de República Dominicana. Desde el tiempo cuando se hacía mucho RA con lápiz consciente y en el momento de que, por ejemplo, un lápiz consciente hizo una gira a Europa, hizo una gira a Estados Unidos, ya está siendo internacional. No sé si me doy a entender, al igual que lo artista que hacen gira en otro país. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber la diferencia de un artista internacional a un artista mundial. Y recientemente, todos sabemos que aquí, de que cuando se habla de artista mundial o internacional en República Dominicana, solamente se visualiza el alfa. O los logros que ha tenido el alfa que no se pueden ocultar. Cosa que se aplauden. Pero, hay artistas como Químico Ultramega que entiende de que el alfa se quiere robar los méritos y él entiende de que hay más artistas internacionales en República Dominicana. Químico dejó un mensaje este fin de semana que dice lo siguiente. Ahora me toca a mí darle luz y aclarar unos cuantos puntos. En estos videos que pueden ver, se nota que son fuera de República Dominicana, México, Colombia y unos 15 o 20 países que consumen nuestra música orgánicamente sin robot. Mi gente, no se dejen vender sueños. Que aquí, en la República Dominicana, casi todos los artistas somos internacionales orgánicamente. Que todo el mérito se lo quiere llevar un ingratos y sus seguidores estúpidos son otros 500. En el momento, tenemos un lápiz conciente, un lírico de la casa, un Químico Ultramega, un Roche Redé, un Papa Secreto, un Don Miguel, un Chimbala, una Toquicha, un Insuperable. Faltó ahí meter a Yailín también. Ahora mismo, los miel, te menciono a Artita que tienen palos musicales y han cruzado el charco también a nivel mundial. Lo que pasa es que la gente come con los ojos y no ven a los otros colegas rompiendo en esos países. Dicen que se quedaron aquí en el patio. Pero si esos artistas que mencioné se ponen a recorrer el mundo, se darán cuenta que son más grandes que en su mismo país. Sueño a mí. Que vivan todos los artistas internacionales de la República Dominicana. Yo antes de opinar, quiero escuchar la opinión de Sin Censura. Mira, ahí, Químico, en una tiene razón y en otra no la tiene. En la primera, él fue muy acertado. Él fue muy acertado. ¿En cuál? Sobre el hecho de que los artistas de la República Dominicana son internacionales. Aquí casi todos artistas urbanos son internacionales. Y me explico, usted, para ser internacional, usted no tiene que sonar en 25 países, en 40 países. No. Usted suena en tres o más naciones, ya usted es internacional. Eso yo todo el tiempo le he dicho, de que tiene que ser así. Usted es internacional, es que es así. Porque significa internacional que está exportando la música a otro país. Claro, que tú estás sonando en tu país, digamos en Puerto Rico, digamos en Chile y en Perú, usted es internacional. Porque usted está sonando en más de tres, en más de tres naciones. Es internacional. Ahora, cuando él habla ahí del alfa, de que el alfa se quiere dar los méritos. Que es un ingrato que esos seguidores se quieren quedar con los méritos. Ahí yo no estoy de acuerdo. Porque el alfa, el mérito que se da, atención, que yo no soy devoto del alfa. Ponen atención a esto. El mérito que se da el alfa es totalmente merecido. ¿Por qué? El alfa se da el mérito de ser quien internacionalizó el dembow. No es que, que se yo, que es mundial. Ahora, cuando él dice yo soy mundial, está hablando mentira. Está engañando al público. Pero cuando él dice internacionalizé el dembow, ahí sí el alfa tiene razón. Sí, pero él dice muchas veces que el único internacional aquí es él. No, todo el mundo sabe que está equivocado. Está equivocado. Cuando él habla eso, está equivocado. Porque aquí hay demasiados artistas internacionales, demasiado. Es más, tú sabes la cantidad de artistas que ni siquiera están pegados. Y están comiendo en todos esos países, picando. Y aquí nadie habla de ellos. Sí, hay muchos artistas dominicanos que están en otros países. Y no solamente urbanos, también bachateros, merengueros. Hay muchos artistas que en otros países son reconocidos. En España hay varios artistas dominicanos que son reconocidos allá. Y aquí nadie habla de ellos. No, nadie habla de ellos aquí en el red. O sea, son internacionales. Olvídate de eso el alfa. Por eso yo muchas veces me quillo con el alfa, porque muchas veces quiere venderle espejo por oro. A los fanáticos, que muchas veces le creen todas sus estupideces. Pero gracias a Dios, aquí está sin censura. Para desmentirlo cuando hay que desmentirlo. Y dársela cuando hay que dársela, para que quede claro. Así que Químico, usted ahí lo que puso fue un huevo. Un medio huevo, porque tuvo razón a lo primero. No, porque Químico lo que dice, desde que todos somos internacionales porque nuestra música ha llegado a otros países. Claro, es que él tiene toda razón ahí. Él tiene toda razón ahí. Pero cuando él dice que el alfa se está dando los méritos. Es que el alfa se lo tiene que dar, porque es que él se ganó eso. El alfa se ganó eso. El alfa fue quien internacionalizó el dembow. Pero el alfa, es lo que dice, como que el alfa entiende, dice que el único internacional es él. No, no, el alfa no. El alfa cuando dice eso, lo dice a nivel de fanfarria. Pero cuando él dice la vaina en serio, él dice, soy quien internacionalizó el dembow. Y ahí todo el mundo tiene que quedarse callado. Lápiz, Mosa, El Secreto, Don Miguelo, Chimbala, todo el mundo tiene que quedarse callado. ¿Por qué? Cuando el alfa grabó con Caldiví, pan con salami, esa fue la cura de todo el mundo. Todavía hoy en día se siguen curando con eso. Se siguen curando con eso. Pero eso fue uno de los pasos agigantados que con toda la burla, el alfa siguió por su camino. Sí, eso es real. Entonces, por eso hoy en día, tú el que diga, no, que yo internacionalizé el dembow, tiene que moldecer la lengua. Porque el alfa fue quien internacionalizó el dembow. Y hoy en día, aunque a muchos les duela, se conocen el dembow en muchísimos países gracias al alfa. Se baila el dembow en muchísimos países gracias al alfa. Y hay movimientos en esos países latinos de movimientos de dembow. Por ejemplo, en Venezuela, siempre lo resalto, hay movimientos de altistas pegados en Venezuela con dembow. En Venezuela. Y en Puerto Rico. En Puerto Rico están haciendo dembow vuelto loco, de su nuevo talento. También en Chile hay una camada de merengueros, merengueros electrónicos, como lo hacía Omega y Vaina, que allá matan. Y también de demboceros que están creciendo. Y todo eso es gracias al alfa. O sea, químico. Es bueno pensar la cosa antes de decirla. Ok. El punto donde usted dijo que el alfa no es un artista mundial. ¿Por qué usted lo dijo? Qué bueno que especifique ese punto. Mira, cuando el alfa dice que es un artista mundial, miente. ¿Por qué lo digo? Mira, hoy en día hay muy, muy, muy pocos artistas mundiales. Muy pocos artistas mundiales. Muy pocos. Usted lo puede buscar con luz para los artistas que hoy en día son mundiales. Usted ve mucho aparataje en redes sociales y vainas. Pero para un artista ser mundial, señores, ni siquiera tiene que tener, oye, el apoyo demasiado grande de una multinacional. Un artista sin una multinacional no puede ser mundial. Por más que tú me digas a mí, no va a ser mundial. El alfa no es mundial. No es mundial. ¿Por qué? El alfa no suena en Corea. El alfa no suena en China. No, en el continente asiático no. El alfa no suena en Rusia. No, Daddy Yankee sí, porque Daddy Yankee fue allá a hacer conciertos y de todo. Tú me entiendes. Entonces, si el alfa tuviera sonando en Rusia, tuviera haciendo conciertos en Rusia, tuviera haciendo conciertos en Corea, tuviera haciendo conciertos en China, ahora, ustedes me van a decir a mí, no, porque el alfa sí ha sonado en Corea, porque yo he visto videos que han subido, sí. Pero hasta un artista que no te ha pegado puede sonar en Corea. Sobre todo, tenía un artista que le llamaban N6, que soltó una canción que le llamaban, ¿cómo le llamaban? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿O estoy viendo doble? ¿O estoy viendo doble? Que subieron videos rusos, gente rusa, cantando y bailando la canción porque le gustó. Pero no indica que la canción esté pegada en Rusia. Hay un proyecto que estaba metido ese muchacho ese, pero ese fue para otro país. Entonces, fueron dos o tres personas que la canción la escucharon y le gustó, pero no está pegado en Rusia. El alfa no se ha pegado en Rusia. El alfa no se ha pegado en China. Ni en Corea. Entonces, ahí es que un artista es mundial. Cuando un artista lo piden de Corea, lo piden de Rusia, lo piden de China, lo piden de Corea del Norte, Corea del Sur. Y ahí es que un artista puede decir, yo soy mundial. Como Baboni, por ejemplo. Ajá, tú me entiendes. Baboni es un artista mundial. Por eso digo que hay que buscarlo con lupa, los artistas mundiales hoy en día. Que ni siquiera con multinacionales son mundiales. Son pocos los mundiales. Son pocos los mundiales. Un Adele, un Bruno Mars, artista sí, un Baboni, un Darillán, un Ariana Grande. No, no, pues yo me estoy enfocando en latinos. Artista, latino. Bueno, hay pocos latinos, ahora mismo hay pocos. Pocos latinos mundiales, pocos. Después de Baboni, tú lo puedes sacar con lupa a los artistas que son mundiales. Esa palabra pesa. O sea, yo entiendo que esa palabra se ha cuarquierizado, de que yo soy mundial. Yo soy mundial porque yo soy en Chile, soy en Colombia, soy en Puerto Rico, soy en Ecuador y ya. Yo soy mundial. El otro lado del planeta ni sabe que existen esos artistas. Al igual que los del planeta no saben mucho que existen allá. Tienen idiomas diferentes, culturas diferentes, estilos de vida diferentes, música diferentes, gustos diferentes. O sea, para tú calar y romper esa frontera de tú llegar a la otra parte del mundo, tú tienes que ser, tienes que tener fuerza. Tienes que tener fuerza porque mira cómo se pegó. Opa, Garnetal. Opa, Garnetal. Así es que un artista se va a mundial. Así es que un artista se va a mundial. Y tú no sientes ese ajo en que es un artista de ahora, aparte de Baboni. Tú no lo sientes. Que se sentía el Baboni. Baboni tiene una baja fea. Sí, no. Tiene una baja, Baboni. Decide que la... Porque eso es normal en cualquier artista. Una baja. Pero Baboni sí ha sido un artista mundial. No, claro, claro. Su mérito no lo puede quitar. De eso no cabe duda. Pero cuando el alfa dice, yo soy mundial. Y la gente se lo cree. Ahí es que tú entiendes lo distraída que está la gente. Por lo menos en República Dominicana. Que le cree al alfa que el alfa es mundial. Wow. Yo imagínese, ya usted lo dijo. Todo es que yo voy a argumentar. Si usted dijo muchas verdades en poco tiempo hay sin censura. Claro, esa es la verdad. Yo no me ando con rodeo. Y a mí no me importa si se quillan. Yo ando diciendo lo que es. Sin censura. Bueno, vamos a ver qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué usted opina sobre lo que dice químico? ¿Cree usted que químico tiene o no tiene razón? Independientemente de nuestra opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjamela saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.